Misión Aquí Yay, Anash ¿Qué tal? Que por cierto En su día te dije Dime todas las formas que te sepas de saludar Y esa no me la dijiste Que a mi se me olvidan cosas, joder Yo cada vez que veo un saludo Que no está Lo añado Yo ya me he organizado He estado mirando Vale Y... Y haré lo que te dije A partir de enero 44 Ok Por lo que estaba diciendo Bueno, no sé si hay animación A partir de enero Que esto no sé si se verá en YouTube en enero Ya No lo sé Pero Pero haré eso Publicar Lo máximo posible Porque total A ver Hay que decir que El contenido principal Realmente es Twitch Tengo el suministro médico Aquí no está Ven conmigo Dos objetivos derribados Muy bien Sigue Tengo el movimiento Tengo el movimiento de EDF En el sector Vamos a evacuar la ciudad Venga Vale Vamos No puedes quedarte aquí Eh What Hola Hola El stream Element Por cierto Lo tengo puesto Para tema Donaciones Que me hace más gracia Me gusta más Como 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 está Hecho No te preocupes Te sacaremos Vale Ok Creo que No era La mejor Forma Pero Si La más Funcional Tengo la información Vale Vale ¿Dónde está en la entrada esto tío? Tengo la información Tengo la información Tengo la información Hola Buenas Vale Me lo he comido No sabía que era un Colono Y no sabía que estaba abajo Todos los colonos Aguantan muchísimo Este muere de una Es que Ya está bien Relaja la raja Relaja la raja Voy a ir en directo, conciso y a todo por ti. El edificio se está derrumbando, vete. Dos objetivos derribados. Muy bien, sigue. Vale. Rápido, fuera de aquí. Vale. Vale. Ha dado por un vehículo. Puta. Ahí, pero es lindo. Quinto objetivo cumplido. LDS de partida. Vale. 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 Tengo los archivos. Como tengo más resistencia, puedo hacer esto. Es la ventaja, realmente. Tengo la información. Tres más. LDS pagará por esto. Vale. 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 Tengo los archivos. Vale. 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 Por ejemplo ahí ya no puedo subir. No, no puedo hacerlo. ¡No! ¿Dónde cojones se sube, tío? A ver por aquí. ¡HORRY! 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 Cenizas a las cenizas. Mola. Acabo de ver como el EDF se cargaba una ciudad entera. Ahí atrás solo hay un cráter. Os superan en hombres y en armas. ¿Cómo que os? Pensaba que eras de los nuestros. ¿Para qué vale luchar en una guerra que no podemos ganar? Acabarán con nosotros, con nuestras ciudades. Nos mandarán al infierno. No podrán hasta que se hagan con esto. El enemigo lo está buscando. ¿El dispositivo Marauder? ¿Qué hace? Aún no lo sabemos. Está basado en algún tipo de nanotecnología. Bueno, si el EDF lo quiere... No lo pueden conseguir. Samania nos va a ayudar a determinar exactamente de qué se trata. Para hacer funcionar el dispositivo necesitamos un equipo mejor. Podría encontrarlo en el mercado negro, pero necesitamos más créditos. Muchos más. Estoy en ello. Pero como esa cosa sea una especie de abrelatas marciano... Que por cierto, algo que poca gente sabe... Que se me olvidó decirlo esta mañana... Es... Creo que eso es justamente para poder teletransportarme. Eh... Que... La historia de Red Faction... Fashion, perdón. Red Fashion. Recordemos. Y de... Saint Roux están unidas. Porque compraron los derechos y bla, 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 bla. Por eso se hace alusión a Ultor. Que es... Justamente... Me servirá para construir el equipo que necesito para el dispositivo Marauder. Si. Son... Son uno. ¿Ves? Esto no lo voy a coger... Por el simple hecho de que... No... No... Me hago teleport. ¿Sabes? Este arma es la hostia, me acuerdo yo. Eh... Era una sobrada... Tochísima. Yo me ponía... El fusil... Ese arma... Y... Las cargas... Top. Top. Que... Tampoco tengo... Porque no tengo... No tengo pasta, ¿no? Para... La... Stop. Así. Ah, sí, tengo. Pues ya está. Te convertiremos en un ejército de un solo hombre. No, no la puedo tener aquí, ¿no? Putada. Son cargas... Muy tochas. Dejámosla ahí. En... El es%. El. 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 El... El. 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 No está remasterizado y creo que no está ni siquiera en Play 4. Creo, ¿eh? Lo tendré que mirar de todos modos. ¿En PSN o no está? Desde luego. Ahí están los marauders. No te me escapes. Si un principiante necesita 5 cargas para hacer el trabajo, el experto necesita solo una. ¿Qué quieres ser? ¿Principiante o experto? Va a tener truco. La primera la voy a hacer mal aposta. Ah, bueno. A lo mejor me sale hasta bien la jugada. Sigue haciéndolo el lobo que aún no pone crítico. Si no pone crítico, no se cae. Ahí está. Profesional. 15 segundos. La madre no los parió. Ah, vale. Son cosas distintas. Vale, pues a ver. Primero voy a hacer padlands. Lógicamente. Este juego creo que va a ser el primero en ver el cambio. Como lo digo yo. O sea, es la única pena del contenido de YouTube. Que como yo no edito, más que nada porque no sé editar. Y tampoco tengo dinero para pagar a un editor. O sea, que no puedo dar el por culo con si te está gustando o si te ha gustado, suscríbete. Porque hay muchísima gente que simplemente no se suscribe. No porque no le guste el vídeo, sino porque le ha gustado, pero como no se lo han recordado, no lo hace. Ojo, me incluyo. Pero es una pena. No sé por qué, pero me da que no va a funcionar. Ah, pues sí. Que susto me ha dado el sonido ese de los huevos. Vuelco. Vale, no. Pero eso, me da cierta pena por eso. La zona de fuego libre está en Treda. Vale, 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 vale. Pregúndete con nuestro integrador. Se llama Carmen. Pregúndete con Carmen. Bueno, a ver. Parecía que me estaba saludando, ¿sabes? Ese trozo de metal. Hola, buenas tardes. ¿Subes? Espacio. Ya me cagón. Ay, Dios mío. Venga, vamos, súbete a este. Joder. Los NPCs antiguos me... Me dan una rabia a veces. ¡Qué loura! Vale. Tenemos que acabar con esos drones. Venga. Bueno. Vale Te juro, noto como si hubiesen quitado gore A ver Ah, no, vale, vale Me parece bien Pero no para siempre Te juro dejarme lado de su valencia Tus métodos no funcionarán conmigo Soy un oficial empronado Ay, comandante, tenemos a Rob Muy bien Si hubiese dicho que la opusión llegaré al fin Corone, uso todos esos documentos Escúchame Aún puedes evitar las represalias El EDF negociará mi liberación Créanme, corone Cuando esto acabe No le querrán ¿Dónde vas a ir a hablar? ¿Quién ha dicho algo de hablar? No, paga Hijo de puta ¿Qué lugar es este? ¡Vete la mierda! ¡Es la zona de juego libre! ¿Me has oído, Mason? Un mapa de la zona de juego libre ¿Qué has dicho, Mason? Son bastante buenas, maestro ¿Verdad? Dígate, soy buena Es bueno Aprendí bien, maestro Ahora, ¿qué significan estos puntos del mapa? Son datos de juego Estamos comprobando la artillería Ya ves ¿Y estos títulos? Son ubicaciones objetivo Son puntos ciegos ¿Puntos ciegos? La luna es la apertura de la artillería Coño ¿Quién ha dicho sus armándoles al saber? ¡Correcto! Los han bloqueados Así que si seguimos estos puntos hasta la zona Nunca lo conseguirás Nadie puede ir tan rápido ¿Me hizo el concursivo rápido? ¿Realmente eso? ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Había un volador ¡Míralo! Casi me cae encima ¡Goberio! Es que no parece muy interesante Lo que pasa es decir Lo que pasa es que vive εδώ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!